Dios está contigo, amigo, Dios está contigo Yo con él yo puedo todo, yo sin él Él está contigo, Dios está contigo, amigo Dios está contigo, contigo, contigo Y siempre lo mando, pero yo voy a poder ¡Vamos! 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 Dios está contigo, amigos, Dios está contigo Yo con él yo puedo todo y yo sin él Él es amigo Dios está contigo, amigos, Dios está contigo Contigo, contigo Y siempre los dedos sonidos y Dios nos va a llegar ¡Vamos! 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 señales, aparente con su casa es así, señales que quieran contigo conmigo y en este lugar sonidos de Dios no nos va a dejar o sea, contigo en este lugar sonidos de Dios no nos va a dejar es fácil, pero lo tengo que decir salgan a la iglesia contigo y en este lugar sonidos de Dios contigo y en este lugar sonidos de Dios no nos va a dejar contigo y en este lugar no nos va a dejar los doctores del Dios contigo y en este lugar sonidos de Dios contigo y en este lugar ¡Gracias! ¡Gracias!